Bueno, yo soy de hace 30 años que vivo en Moreno, vengo del ejercicio profesional de 20 años de ejercicio en la profesión como abogada independiente y como mediadora en el ámbito de la resolución alternativa de conflictos. ¿Qué implica este nombramiento, este nuevo juzgado siguiendo el antiguo juzgado de Paz Letrado? Bueno, nuestro juzgado es un juzgado especializado, con lo cual implica muchísimo para Moreno porque la gente de Moreno para recurrir a un juzgado especializado tenía que remitirse a Mercedes, lo que implica 60 kilómetros de distancia. Hoy la justicia se acerca a Moreno y eso es fundamental porque también tiene que ver con garantizar la igualdad y el acceso a la justicia a la gente. Ya reciben un cúmulo importante de causas que se traslada del antiguo juzgado de Paz. Exactamente, el juzgado de Paz se disuelve y las causas se van a repartir entre los juzgados civiles y comerciales y los dos juzgados de familia, las causas con temáticas específicas de familia. Bueno, doctora Mirta Inés Francese, nueva titular del juzgado civil y comercial número 1 de Moreno. Primero su perfil dentro de la justicia, cuánto tiempo que está en el órgano judicial y cómo llega a este nombramiento. Buen día. Bueno, buenos días para todos. Hace muchos años que estoy luchando por esta carrera judicial, que vengo haciendo la carrera judicial. Hace 30 años que estoy en el Poder Judicial. Así que bueno, esto para mí es una gran satisfacción, un gran desafío. Bueno, y con muchas ímpetu y ganas de trabajar realmente. Muy, muy accionada hoy porque como verán me vinieron a ver... Saludos, afectos amigos. Muchos saludos, bueno, de todos los departamentos judiciales del Conurbano que me conocen, que me vieron mamar de cuando era chiquita. Así que bueno. Bueno, ¿qué implica en lo personal este desafío, Dio? De alguna manera heredando las causas del antiguo juzgado de paz letrado con una cantidad enorme. Me encanta, me encanta el desafío. Bueno, estoy dispuesta a trabajar porque bueno, lo vengo haciendo hace tantos años. Así que seguiremos trabajando como sigo hasta ahora. Ahora, obviamente con más responsabilidad. Y bueno, para ayudar a estar mano a mano con el pueblo de Moreno. ¿Va a residir en Moreno? ¿Residió en la región? Sí, Moreno. De Moreno, no, no, ahora no resido en AEDO. Después, más adelante ya veré, estoy acá nomás igual, pero bueno, ya veremos. Tú no se lo viste. Sí, sí, obvio, obvio. Aparte, estoy trabajando en el departamento judicial de Morón hasta hace unas horas. Así que bueno. Se toca un juzgado, un departamento judicial nuevo, en formación, que justamente se está creando de a poco los distintos juzgados. Sí, sí, un departamento nuevo que va a crecer muchísimo más. Esto es una primera etapa de este departamento. Vendremos para más juzgados, las cámaras, bueno, un montón. La verdad que recién comenzamos esta tarea. Que sea consuelo, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos.